A ver, vamos a comenzar con esta historia de Greensill Capital que está interesante. ¿Qué es esto de Greensill Capital y de qué se trata? Bueno, para empezar, Greensill Capital es una compañía que se encargaba de ser una especie como de banco para dar factoraje, es decir, financiamiento a las empresas, permitiéndoles cobrar sus facturas antes de lo que normalmente sus clientes se las pagan. El ejemplo es así, ¿no? Tú tienes un cliente, digámoslo así, tienes una persona, que puede ser por ejemplo el gobierno o lo que fuera, que te compra un producto o un servicio que produce una fábrica, ¿no? Entonces, la fábrica envía el producto al cliente y el cliente establece un periodo de pago de 30 a 180 días, digamos. Entonces, pues obviamente la fábrica necesita más capital para poder estar produciendo más y en el Inter no lo tiene, entonces lo que puede hacer es ir con Greensill Capital, que es este banco, que lo que hace es que en cuanto la fábrica entrega el producto al cliente, el banco automáticamente paga a la fábrica, lo fabricado, o el productor lo producido, y se queda con una pequeña comisión, que es, digamos, la ganancia, ¿no? Entonces, si esto valía 10, digamos, pues él, pagan a la fábrica 9 y el pesito que sobra, pues es para Greensill Capital. Y este es un modelo de negocio bastante viejo, realmente aquí no hay nada impresionante, entonces, esa no es la parte sexy de los negocios que podría vender un banquero, pero Greensill Capital descubre una forma, o más bien el dueño de Greensill Capital, que es Lex Greensill, resulta ser que descubre una forma de hacerlo atractivo, y él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros utilizamos tecnología de inteligencia artificial, artificial intelligence, este, utilizan, este, métodos sofisticados, se vincula con otras firmas financieras, etcétera, etcétera, para darle idea de que es una empresa grande, ¿no? Entonces, esta es la historia del hijo de unos granjeros de sandías de Australia, que llega al Reino Unido y arrasa con éxito en el sistema de negocios. Greensill Capital, con esta situación, llega a generar un patrimonio de unos 7 mil millones de dólares, de libras, para, en este emporio que genera, ¿no? Donde genera compañías de desarrollo de tecnología, entre otras cosas, se abre más del sector financiero, y empieza a generar una especie como de conglomerado, ¿no? Esta historia no podría contarse tan bien, dice el Financial Times, si no incluyes a un personaje que se llama Gupta, que es el hijo de un comerciante de bicicletas o algo así, que funda un conglomerado internacional que se llama GFG Alliance, donde lo que hace este fulano ser un empresario acerero, pero su modelo de negocios es muy interesante, él realmente crea su fortuna a través de ir comprando acereras que están en problemas, y reestructurándolas para, supuestamente, hacerlas funcionar. Entonces, lo que este cuate hace es, llega a una acerera emproblemada, se la compra a los dueños que estaban a punto de desmantelarla, y les dice, no, no tienes que desmantelarla, no tienes que correr a nadie, yo puedo hacer que esto funcione, yo tengo la clave del éxito de los negocios, y entonces, pues, obviamente, este señor Gupta, acaba siendo muy querido por los gobiernos de los países donde está operando. Llegó a tener alrededor de unos 30 mil empleados, en distintos países del mundo, y llegó a tener una, digamos, una capacidad de activos de hasta 5 mil millones de libras en este momento. Obviamente, GFG Alliance se convierte en el principal cliente de Greensill Capital, si lo miras desde el punto de vista de quién le debe a quién, bueno, pues, Greensill Capital estaba expuesto en 5 mil millones a GFG Alliance, es un problema importante, un banco que tenga todos los huevos de su canasta prácticamente puestos en una sola compañía, ya llama la atención. ¿Qué pasaba con GFG Alliance? Que realmente nunca tuvo la transparencia suficiente, una vez que adquiría los negocios, pues, para realmente mostrar que estaba funcionando, pero pasaba bajo el radar, porque GFG Alliance era una empresa de capital privado, es decir, no tenía que ir a cochecer a la bolsa, y no tenía que presentar o rendir sus números, simplemente era una compañía privada, y sans se acabó, ¿no? Entonces, la vigilancia sobre las compañías privadas son mucho menores que las compañías públicas. GFG Alliance entra en broncas cuando la pandemia, y pide al gobierno británico, como a otros gobiernos del mundo, que le provea fondos de rescate para mantener la empresa solvente, y aquí aparece el primer escándalo mediático interesante, y es que, pues, mientras GFG Alliance rompe, por cierto, los límites de préstamo que una empresa en individual puede obtener, a la vez de que, cuando va a pedir los préstamos, no se muestra como una sola compañía, sino cada una de las pequeñas compañías que formaba GFG Alliance, cada una de estas va y le extiende la manita al gobierno, y le dice a Melana, ¿no? a papi gobierno, Dame lana, este, y entonces con esto logra hacer una serie de peticiones de préstamos bastante, bastante sustanciosa. En esa situación, en medio de ese momento, este, Gupta, el presidente de GFG Alliance, el dueño prácticamente, porque no es presidente, porque no es una empresa pública, el dueño de GFG Alliance, agarra y dice, ¿sabes qué? voy a comprar una de las propiedades más caras del Reino Unido, y la voy a poner a nombre de mi esposa, de hecho fue una de las transacciones, este, inmobiliarias del, del Reino Unido, más caras de ese año, 2020, y pues jaló la atención de la prensa, porque no era lógico que una empresa que estaba pidiendo, o el dueño de una empresa que estaba pidiendo ayuda al gobierno para sobrevivir, al mismo tiempo, acabara haciendo una compra de bienes raíces tan costosa, ¿sí me explico? entonces, ahí como que empieza a saltar el caso en la prensa, finalmente, el problema detona, cuando Greensill Capital pretende meterse en el esquema de fondeo del Reino Unido para los proveedores financieros, que se llama CCFF, ese esquema de fondeo, en el Reino Unido, y Rishi Sunak dice, no, gracias, pues a ti no te vamos a dejar entrar, hay una serie de negociaciones, lo que se le llama el lobbying, ¿no? donde, por cierto, el ex Greensill contrata a David Cameron, usted recuerda ese nombre, porque era el primer ministro de Greensill Capital, contrata a David Cameron, usted lo recordará por el Brexit, ¿no? este era el primer ministro del Reino Unido, que sometió a votación la idea de nos quedamos o nos vamos al Reino Unido, David Cameron, este, conoce a Alex Greensill, precisamente porque, este, Greensill, lo convenció de que era un tipo con muy buenas ideas, y trabajó, desde 2011 hasta 2016, como asesor gratuito de David Cameron, y después, cuando abandona el gobierno David Cameron, bueno, pues, Greensill Capital, por ahí de finales del 2018, Reinsill, Lex Greensill, contrata a David Cameron como lobista, ¿no? porque tiene contactos, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues, lo contrata como lobista, David Cameron llega, entonces, en 2020, cuando está esto del esquema del CF, del CCFF, que se lo niega Richie Sunak, David Cameron le escribe un, un post a este, en Twitter, le escribe a, este, Richie Sunak, para que reconsidere la idea, de integrar a, Greensill Capital, en este esquema, Richie Sunak, declina la, la invitación, dice, no, pues, muchas gracias, que padre, pero realmente, este, ya lo pensamos bien, y no lo vamos a meter, ahí, pues, obviamente, esto llama más la atención de la prensa, se enteran que había algo así como unos, si no mal recuerdo, eran 60 millones, de opciones, de la compañía, de Greensill Capital, que le entregan en pago, a, o como estímulo, no creo que era en pago, a David Cameron, este, y que como son opciones de la compañía, si la compañía se va a la quiebra, pues, estas también, estas 60 millones, desaparecen, no, entonces, prácticamente, lo que manejaron los tabloides del Reino Unido, es David Cameron, London Post, a Richie Sunak, para salvar sus 60 millones, de, de, de libras, de opciones, de Greensill Capital, no, eh, finalmente, sin poder entrar al esquema este de financiamiento, y a la hora de que no puede cobrar, los préstamos de, eh, de GFG Alliance, empieza a tener problemas financieros, más aún, cuando, otra de las estrategias que tenía Greensill Capital, que era, eh, se acuerda usted que, eh, teníamos aquí el esquema de la fábrica, no, que producía algo, y que se lo entregaba a, el consumidor, no, al, al cliente, cuando se hacía la entrega, se supone que, bueno, pues, obviamente el cliente firma, un pagar, bueno, una factura, ¿no? una facturita, y con esta, eh, Greensill Capital, se pone aquí, Greensill Capital, entregaba el dinero, a la fábrica, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, eh, inventó Greensill Capital, también, en medio del proceso, era, bueno, pues, para sacarle más fondos, y yo tener más dinero, con que hacer esta maniobra, lo que voy a hacer, es que, estas facturitas, las voy a empaquetar, digamos, una bonita, este, eh, paquetito financiero, y se lo voy a vender, a alguien más, y ahí entra, por ejemplo, Credit Suisse, este, eh, Credit Suisse, pues, estaba feliz, de, eh, funcionar como intermediario, de estos, ahora ya son, este, artículos financieros, o de estos, este, instrumentos financieros, que vendía, o que emitía, Greensill Capital, donde, pues, te prometía, eh, el pago, una vez que, el cliente, que muchas veces era el gobierno, supuestamente, eh, pagara, a, este, el servicio provisto, en esos famosos, 30 a 180 días, ¿no? Eh, entonces, pues, era como una especie de inversión segura, decían, pero resulta ser, que empieza Greensill Capital, a tener problemas, para verificar, la realidad, de las facturas existentes, parece ser, que, por ejemplo, G, FG Alliance, este, de repente, pues, emitía facturas, que no existían, o sea, facturas, que nunca había vendido, a ningún cliente, sino, que eran potenciales ventas, que podría llegar a ser, y se estaba financiando, digamos, por adelantado, y entonces, pues, finalmente, Credit Suisse, le empieza a oler mal esto, y dice, ¿sabes qué? Voy a parar este negocio, este, suspende a los clientes, eh, que tenían, eh, colocando esta deuda, obviamente, deja embarrado a los clientes, a los que ya les había vendido, estos, eh, títulos de crédito, y, eh, eh, productos, digamos, este, creados, ¿no? empaquetados de, de facturas, por cobrar, y, eh, pues, eh, en ese momento, entra en problemas financieros, Greenfield Capital, y ahí es como por ahí de mayo de este año, que, este, se está yendo todo el carambas, eh, la noticia vuelve a salir, el día de hoy, porque, Rishi Sunak dice que van a investigar y van a tratar de mejorar las reglas financieras para evitar que otra vez un escándalo como el de Greenfield Capital vuelva a ocurrir, ¿no? eh, esta es básicamente la historia contada rapidito.